Hola amigos de Geekson, bienvenidos a otro video más de su canal de tecnología y Android Yo soy Arturo, su Tecnogurú y el día de hoy vamos a hacer una prueba de rendimiento del iPhone X y lo compararemos con el OnePlus 5, uno de los dispositivos más potentes que hay en el mercado Vamos a apagar ambos dispositivos para que los podamos reiniciar y ver cuál se enciende primero Una vez hecho esto vamos a probar varias aplicaciones y veremos cuál funciona de mejor manera, cuál abre las aplicaciones más rápido y así ver cuál se desenvuelve mejor Una vez que los dispositivos ya están apagados, procederemos a encenderlos al mismo tiempo Una, dos, tres Ahí, tenemos un logo aquí que nos aparece pero realmente tenemos instalada la ROM oficial ya que ese logo se quedó de una ROM que habíamos cambiado y como vemos ya terminó de iniciar el iPhone X, vamos a desbloquearlo Ok, ya tenemos los dos Ya que los tenemos, esperamos a que inicien y vamos a abrir varias aplicaciones nativas para ver qué tal se comportan ambos dispositivos Una, dos, tres Ligeramente más rápido el OnePlus 5 Ligeramente más rápido el OnePlus 5 La cámara, uno, dos, tres Estuvo más rápido la del iPhone Vamos ahora a las configuraciones Más rápido el OnePlus 5 Vamos a abrir la galería o fotos Una, dos, tres Abrió más rápido la del iPhone X Vamos a abrir alguna otra aplicación que tengamos aquí descargada Vamos a abrir Google Earth Una, dos, tres Abrió más rápido en el OnePlus 5 Vamos a abrir ahora otro juego Into the Dead Sí Into the Dead Una, dos, tres Como vemos ganó el iPhone X Vamos a abrir otra aplicación Vector 2 Una, dos, tres Bueno, como vemos se inicia en diferente a pasar de ser el mismo juego Entonces no lo tomaremos en cuenta Vamos a abrir otra aplicación Como Antutu Benchmark Abre mucho más rápido Como vemos las puntuaciones son bastante dispares En el caso del iPhone X tenemos 238 mil puntos Cuando la primera vez que lo probé con menos aplicaciones instaladas me salió 200 mil Entonces se me hace un número muy disparejo Por lo cual no me confiaría mucho de esto Pero aquí podemos ver los resultados 183 mil en el OnePlus 5 Nos regresamos Vamos ahora a 3DMark Y vamos a ver los resultados que hemos tenido Mi dispositivo Y vamos a ver aquí Mi dispositivo Vamos a ver los resultados Y en el caso del iPhone X tenemos 3081 puntos Y ahorita realizaremos la prueba en el OnePlus 5 para ver cómo nos va Vamos a cerrar todas las aplicaciones Y así poder hacer esta prueba Vamos a ponerla Y ahorita que termine regresamos Bueno amigos ya tenemos aquí ambos resultados Como vemos en el iPhone X tenemos 3081 puntos Y en el OnePlus 5 tenemos 3684 Por lo cual en esta prueba el procesador Snapdragon 835 Tiene junto a su GPU la... Bueno la GPU 530 Que si no mal recuerdo es la que trae Podemos ver que tenemos un resultado muy bueno Que es superior a el del iPhone X Por lo cual tenemos mayor capacidad de renderizado 3D en este Y como vimos en Antutu Tenemos más potencia bruta en el iPhone X Vamos a abrir otras aplicaciones rápidamente Para ver cómo se abren Qué tan rápido no se abren En este caso abrió más rápido la del OnePlus Y como vemos realmente tenemos dos dispositivos bastante potentes Que no nos dejarán con ningún problema Podrán funcionar bastante bien Y realmente nos darán una experiencia de usuario de 10 De un gama alta en todo su esplendor Entonces aquí tenemos las aplicaciones Vamos a abrir rápidamente unas más Vamos a abrir ahora Google Chrome en ambos Obviamente cargantes en OnePlus Otra cosa Vamos a ver Y bueno realmente como ustedes pueden verlo ahorita Tenemos un desempeño bastante bastante bueno Y otra cosa que pues es bastante importante Que muchos han preguntado Es la velocidad de desbloqueo del iPhone X Con el desbloqueo facial Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos A ver si lo quiere hacer Se desbloquea Y ya tenemos que hacer esto En cambio si nosotros desbloqueamos con sensor de huellas Del OnePlus Es muchísimo más rápido Es una de las muchas quejas que han tenido Y bueno para terminar este video Podemos concluir que el iPhone X Es uno de los dispositivos más potentes Que tenemos en el mercado actualmente Por lo cual se los recomiendo ampliamente Obviamente es un dispositivo bastante caro Pero si tienes una cartera muy grande Pues obviamente si lo consigues Tendrás un super equipo Espero les haya gustado este video amigos No olviden dejar su like Suscribirse Y seguirnos en las redes sociales Nos vemos a la próxima